Hola a todos, estamos en un book off en Shibuya y esta es la parte que tienen de juegos retro Luego tienen juegos aquí más actuales de Play 2, etc, etc Nintendo DS PSP PS Vita, fijaros que moral de PS Vita Para no salir juegos, hay unos pocos, ¿eh? Pero si son caros los juegos de PS Vita en Japón Están bastante caros y cuesta muchísimo que bajen de precio, ¿eh? Vamos a ver la vitrina de los juegos retro Es lo que os interesa a vosotros, lo que nos interesa a nosotros Bueno, ahí tenéis Play 4, Play 3, etc Y aquí, pues tenéis juegos de PS1 Y a ver qué tenemos así reseñable por aquí Podemos echar un vistacillo Vamos a ver Un buen mon Minijuegos Vamos a ver Saga Frontier, uno de mis juegos preferidos De la historia No tienen Gran cosa, ¿eh? Esto es de Capcom, de Quiz Street Fighter X Plus Sin manual 108 yen Qué pena Aunque estaba muy bien de precio El Leñón Mana Shikin Densetsu Aquí tenéis un Sino Gears Es lo que viene en la edición especial Pero le falta Ese trocito, ¿eh? Yo yo Se está rebajado Se está rebajado un 20% Porque está el manual un poquito tocado No tienen muchas cosas No, no Y en Play Siempre suelen tener un montón, ¿eh? Bueno, un Final Fantasy Collection 1950 Y por aquí sí que hay Resident Evil El 3 El 2 Biohazard Y por aquí, pues, ahí está el Feno Fantasy I El Feno Fantasy II Rockman El 4 Que está carillo Este es el X4 Y aquí tenéis el 6 S1 Books Con estas Cajas finas Horrosas Que, aun así, vale lo mismo Vale lo mismo Edición especial de 360 Que no sé qué jugo es Esta le quiero yo Pero vale un pastón Que viene a encontrar Un Quest 1, 2 y 3 De Wii Esto no salió en Europa Y en España Creo que en América tampoco Por aquí tenéis Mural de DS Y bueno, vamos a ver Lo que os he dicho Bueno, están aquí los de Switch No tienen gran cosa de Switch Y claro Eso es lo que hay Exclusivo Yo que hay Watch De Wii U Tienen muy poquitos juegos Aquí de Wii U Pero hay bastantes exclusivos 7, 8 juegos Y aquí, pues, bueno Los juegos retro Que aparte de tener poco Pues van a estar Carillos Ah, 950 aún, Mario De los cartuchos Bueno, ¿y qué tienen por aquí, Carolina? ¿Has visto algún juego decente, eh? No Si tienen uno aquí De Mugler Rankings Romance y Saga Grande Saga Pero claro El problema es que son injugables Bueno, hay un One Piece O un Coliseum Este es de lo más jugable Y de lo mejor Uy, pues Nada Es que tiene la consola Pero esto está vacío Pues esto está rienta Esto está vacío Este juego me gustaba mucho Con los montones Este te lo regalé yo Alpal ¿Qué más tienen por aquí? A ver De Famicom El Goemon Muy chulo 1500 Donkey Kong Country 3 1500 yenes Aquí hay un Dragon Quest Igual 1500 yenes Tienen un PC más o menos Están realizados Sí Porque los cartuchos Están a los 950 Pues ya podía ver Aún juego De los que me faltan Mira Deshinchan de plataformillas 500 Pero está tocado A verle Me quedé con la cara De comprarme el otro Sí Este es conversacional No es de dar gotas Y hostias como panel No ¿No? Y luego aquí pues Tienen cartuchos Chicos A ver Si hubiera alguno Un poco guay Bueno, veis Aquí tenéis el Yoshi Pero está El cartucho Suelto a 950 Como en Europa Y los cartuchos de Famicom Por colorines Jejeje Ah, y tienen de 64 aquí Y los juegos de 64 Sí que son baratillos Bueno, se supone 1550 Y luego por aquí Tienen guías De juegos Que tal Es que guías más gordas Pokémon Sol y Pokémon Luna Las dos en una Bueno, vamos a ver Si vemos algún juego Decente De De Play Nos ha gustado Algunsegajes A ver si tienen alguno Que no parece Bueno, ahí queda Que tenemos Que marchar Espero que os haya gustado El vídeo Chavales Y nada Nos vemos en próximos Un abrazo Muy 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 fuerte Y hasta la próxima ¡Hasta luego!